El estudio del suelo para incrementar las producciones es clave para un campesino cumanayagüense. Mayores rendimientos en los cultivos, así como la utilización adecuada del terreno, facilitan que en poco tiempo la entrega sea superior en correspondencia con los estimados. Nosotros empleamos la ciencia realmente en todos los cultivos, dígase tabaco, dígase hortaliza, dígase el café, el plátano. Todo lo que nosotros sembramos aquí es mediante la ciencia y la técnica. Por ejemplo, en el tabaco nosotros aplicamos materia orgánica. Lo primero que hacemos es sembrar abonos verdes para incorporarlo al suelo, ahí estamos mejorando el suelo. Después, con la hora de la siembra, le tiramos materia, le aplicamos materia orgánica para mejorar la estructura del suelo y además le da más calidad y rendimiento al tabaco. Al tabaco también le aplicamos una fórmula de nosotros propia que le es con huevo, con sábila. Con más de cinco años vinculado a la carrera de agronomía de la sede universitaria, Alcides pone en práctica otros proyectos para impulsar la producción de alimentos ante los desafíos que impone el cambio climático. Comenzamos una línea de trabajo en la producción de materia orgánica, donde ya estamos logrando producir hasta alrededor de 300 toneladas de materia orgánica ya hecho humus, tanto en compost como a través de la lumbricultura. Las medidas de conservación del suelo también las estamos usando, todas las labores transversales a la pendiente, las barreras vivas, el intercalamiento de los cultivos. Tenemos otro trabajo que hemos venido, es la introducción de nuevas variedades, variedades con altos rendimientos que se traen de los institutos, como el plátano, el boniato y en la parte de las hortalizas. Como área en desarrollo, los terrenos de la finca El Porvenir sirven como espacio para que los estudiantes implementen nuevas técnicas que le den salida a su tesis de grado. Aquí estoy haciendo la tesis mía sobre las acciones que se están realizando con el mejoramiento del suelo en la finca El Porvenir, donde se están haciendo varias acciones, como el intercalamiento de cultivo, echándole o proponiéndole abono y hidratos al suelo, haciendo diferentes funciones en el aborreo mínimo de los cultivos. Experiencias como esta ponen en práctica en otras áreas del municipio de Cumanayagua un vínculo necesario entre la agricultura y la universidad para desafiar los cambios que impone la naturaleza. Guillermo Martínez López, Noticior.